Me tomó más de 5 minutos preparar el café y para cuando regresé encontré aterreo un poco más sobrio, sentado al borde de la bañera. Coloqué enseguida en sus manos la bebida caliente y le cubrí con una toalla para protegerlo del frío. Terry me lo agradeció, mirándome de forma especial y sobre todo consciente, pero antes de que pudiera decirme algo, le pedí que guardara silencio colocando un dedo sobre sus labios y salí del cuarto de baño en dirección a su habitación para buscarle ropa limpia, que pocos después le llevé recomendándole que cambiara pronto. Terry, que en ese rato ya se estaba quitando la camisa, me observó unos instantes con un asomo de culpabilidad y pena, pero una vez más decidí retirarme prefiriendo que no me dijera nada. Cumplida mi misión de auxiliarle, regresé a la habitación y me coloqué la pijama para luego acostarme en el que ya consideraba mi lado de la cama. Solo que esta vez, de cara a la ventana abierta para poder mirar al cielo nocturno, en el cual brillaba una luna llena impresionantemente hermosa, tan blanca y pura y ajena a mis preocupaciones que sabía, se me quedaría grabada en la memoria. A estas alturas había llegado tanto, yo había llorado tanto, que de verdad sentía que se me había agotado mi provisión de lágrimas por esa noche, pero también por la misma razón que me encontrábamos calmada, o mejor dicho, resignada. Le escuché entonces a Terry abrir la puerta y caminar despacio sobre la alfombra, bordeando la cama para cubrirse de su lado y recostarse frente a mí. Al parecer se había terminado de asear bien, porque olía jabón y su varonil colonia que tanto me gustaba, y pude percibir además el aroma a menta que su pasta dental en su fresco aliento en cuanto acercó su rostro al mío para depositar un suave beso sobre mis labios. Mientras yo me empeñaba en fingirme dormida, no muy segura de que lo estuviera creyendo, despacio le sentí luego acariciarme la mejilla. Te juro amor mío, que jamás quise lastimarte, nunca hubiese querido que pasaras por esto, pero voy a solucionarlo, te lo prometo. No, mañana me reuniré con la señora Marlow y dejaré en claro mi resolución. No dejaré a un lado mi deber de caballero en mi responsabilidad económica con Susana, pero no me comprometeré con ella porque mi corazón y toda mi alma le pertenecen a otra persona. A ti, Candy, no voy a separarme de ti por nada del mundo, por favor créeme y pelea en esto conmigo. Lo superaré, ya lo verás, me susurró. Había lealtad en su tono de voz y la valentía que yo le conocía aún cuando sabía lo abatido que se encontraba decidí crearle, abrí los ojos despacio y asientí. Aunque todavía me sentía un tanto resentida de que no me contara todo con anterioridad, algo que quizás él lo advirtió en mi mirada porque no me apresionó por otra respuesta y en el fondo se lo agradecí. Yo, invirtiendo de pronto los papeles, se preocupó de arroparme y ayudarme a acomodar las almohadas para luego volver a acostarse a mi lado y abrazarme. Yo tan solo me refugié en sus brazos tratando de ahogar mi dolor y compartiendo el suyo. Pero esa noche, por primera vez en lo que llevaba de mi estadía en New York, no hicimos el amor. Estábamos demasiado cansados y derrumbados como para ello. Conseguí quedarme dormida. No mucho después, pero me desperté de madrugada al percibir que Terry ya no estaba a mi lado. Más al espabilarme un poco me di cuenta de que no había abandonado la habitación sino que se encontraba sentado en el alféizar de la ventana observando el firmamento de la forma taciturna. Supe de inmediato también cómo le conocía que se debía a su interior por hacer lo correcto. Era un caballero noble en todo el sentido de las palabras y la grandeza provenía principalmente de su alma antes de que su apellido. En la mañana siguiente, desperté sola en la habitación y no se escuchaba aparte ningún ruido en la casa. Me coloqué para ir a investigar mi salto de cama, pero antes, antes pasé por el cuarto de baño para asearme y arreglarme. Yo estaba consciente de que debía estar hecha un reverendo desastre debido a la catastrófica noche anterior y lo último que me faltaba era asustar a Terry. Más no se encontraba en el departamento cuando me aventuré en su búsqueda y pensé que ya se había marchado a cumplir con su trabajo. Lo extraño, lo extraño era que había dejado la cantina hirviendo en la hornilla. Así que me acerqué a apagarla. Me pareció demasiado inusual que tuviese ese tipo de descuidos que podían resultar peligrosos. No obstante, su ausencia para callar mis dudas no duró mucho. Ni bien comenzaba yo a llenar una taza con agua caliente para prepararme café, veía la puerta. De entrada se abría y el joven en cuestión ingresaba con una bolsa de pan fresco. Amor, ya te levantaste. Profirió logrando que apareciera en mi cara mi primera sonrisa del día, porque sonaba tan dulce al fin y al cabo escucharlo llamarme así, dejando de lado los sobrenombres molestos. Pensé que ya te habías ido al teatro. Iba a prepararme algo para desayunar. Expliqué mientras él se acercaba a darme el saludo de buenos días. Un tierno beso sobre mi frente como símbolo de que su amor permanecía igual de fuerte, en contra de la tempestad que nos rodeaba. Que derivó a la vez en un abrazo que terminó por hacerse, con el pasar de los segundos muy fuerte y al final bastó para avivar el fuego entre los dos, que tanto habíamos echado en falta, en esa noche llena de preocupación y desesperanza. Te amo, me susurró, reteniéndome junto a su pecho. Yo, en tanto, me apreté más contra su pecho. Cerrando los ojos para retener las ganas de llorar, me aparté de entonces un poco, acercándome las mejillas, decidiendo exponer otro tema para no ensombrecer el ambiente de desayuno. Y bien, ahora que me pudo explicar, señorito, por qué se sale de la casa, dejando la hornilla encendida, colocando un mechón de cabello detrás de la oreja, fingí claramente por su irresponsabilidad, en tanto me ponía a colocar la mesa y abría la funda de pan. Pero si solo fue a la panadería de aquí abajo, no demoré mucho, expresó más, no me resultaba una excusa válida. Se ve que no has cambiado mucho en el fondo. Repuse moviendo la cabeza con fingido enojo, y él en respuesta sonrió con un adorable encogimiento de hombros. Vamos, no me retes. Estábamos tan bien. Artículo acercándose y abrazándome por la cintura, coqueteando conmigo y sabientas de que era comprometedor, por el cual combustible aquello podría terminar por encendernos a los dos con facilidad. Teniendo tan cerca de mí, intenté bajar la mirada recordando el disgusto de la tarde anterior, pero él tomándome delicadamente de la barbilla, me hizo retenérsela y entonces, sin ya importarle nada, me besó sin miramientos, consiguiendo que pronto me abandonara entre sus brazos. No supe en qué momento me tomó de la cintura y me colocó encima de la mesa. Solo tuve un vano asomo de conciencia cuando él, el beso se volvió incontrolable y empezó nuestra prisa por quitarnos la ropa. Impacientes por volver a sentir el acoplamiento de nuestros cuerpos desnudos, Terry me abrió la bata para dejarla caer a mis espaldas y luego se ocupó de subirme el delicado pijama hasta retirarla por encima de mi cabeza, cediéndome el turno luego para mí, para desatarme el corbatín, desabotonarme la camisa y quitársela al fin junto con el abrigo. Pronto, ya con su torso desnudo igual al mío, me aferró así en un abrazo, desesperado llenándome de nuevo de besos, colmado de euforia por volver a sentirnos piel a piel y lleno de ansias de que nos volviésemos otra vez uno. Llegaré tarde, pero no me importa, musitó con sus labios rozando los míos al tiempo que deslizaba sus manos por mis muslos. Acariciándolos, yo, desinhibiéndome porque su calor me había hecho tanta falta, le atraje a las caderas ocupándome de desabrocharle el pantalón. El treino de bajarse la cremallera por sí mismo y después oí a sus manos por mis piernas hasta retirar mi ropa interior, dejando libertad así para posicionarse en mi íntima entrada. Fijó sus ojos en los míos durante unos segundos excitándome aún más con su mirada cargada de deseo, y entonces sujetándome de las caderas para sostenerme, me penetró sin preámbulos. Me estremecí, resultándome imposible no esbozar a un sollozo que él se encargó de ahogar con sus besos y descendió después sus ardientes labios por mi cuello hasta llegar a mis senos, haciéndome arquear mientras se entretenía con ellos. Separándome un poco más las piernas, comenzó a moverse lento en mí, permitiéndome contemplar la erótica unión de nuestros sexos. Y embriagándome con ello de placer, pronto nuestros jadeos se transformaron en gemidos que iban en aumento y que tratábamos de calmar al fundir nuestras respiraciones enfebrecidas. ¿Era tan fácil volvernos uno? Sobre todo cuando ambos sentíamos esa misma enfermiza obsesión por el otro que nos disponía a entregarnos en cualquier lugar que fuera posible cuando la pasión llamara. Yo adoraba con cada fibra de mi ser y sabía que Terry también me amaba. Sus embates apasionados al hacerme el amor me lo decían, sus amorosos abrazos como queriendo volverme parte de mí, los hambrientos besos que colocaba por toda mi cara y el resto de mi cuerpo, su modo de susurrar mi nombre como en una oración al llegar al clímax o de deslizar sus manos por mi cabello y luego entrelazarlas con las mías. Yo podía sentir su amor vibrando por mí a través de su cálido cuerpo. Como concordando con mis pensamientos, mi príncipe comenzó a acelerar el ritmo de sus movimientos torturándome con aquella deliciosa fricción, tanto que al sentir el advenimiento del orgasmo me aferré a su espalda mordiéndole el hombro despacio para poder soportar el intenso momento. Él presintió mi llegar, por lo que enseguida, recostándome sobre la mesa todavía no muy llena, al lado de un par de tazas y sosteniendo mis caderas al aire, me envisió con mayor intensidad haciéndome tocar el cielo de la manera más intensa que experimenté en la vida. Mis senos se movían, pero él los apretaba suavemente en sus manos. Era un encuentro desesperado, necesitado de desahogo, de ganas de no querer dejar morir ese sueño que nos unía de no permitir que se destruyera nuestro amor. Te amo. Le susurré casi desfallecida el tiempo que se sentía conseguir su propio límite. De río en respuesta me atrajo hacia sus brazos, estrechándome muy fuerte al tiempo que se dejaba venir en mí, permitiéndome saber de alguna forma que era mío, que ponía su vida en mis manos para que dispusiese de él como quisiera. Después de alcanzar el potente orgasmo, permanecimos abrazados un rato. Una media hora en total más tarde, habíamos dejado de lado el desayuno y estábamos pendientes principalmente de encontrar nuestras ropas. Le ayudé a Terry. Entonces, ¿cómo pude arreglarse y mientras iba al espejo de la sala a peinarse de nuevo, su frondosa y bella cabellera castaña aproveché, apresurada para prepararle una taza de café y un sándwich de jamón con queso para que se llevara al teatro o lo fuera degustando por el camino? —¡Gracias, pecosa! —¡Eres maravillosa! Me dijo dándome un beso en la parte alta de la cabeza al recibirlo. —¡De nada! Contesté orgullosa, sabiendo que esa referencia era por muchas cosas. —Tengo que irme, pero prometo que hoy tú y yo tendremos una hermosa velada. Después de la función, dijo al tiempo que se colocaba de nuevo su abrigo marrón. —¡No nos quedaremos mucho en la fiesta de lanzamiento! Tengo planeado llevarte a cenar a un lugar especial. Esperaré ansiosa, le respondí mientras le arreglaba la solapa del gabán. Aquel hermoso momento que, renovada tranquilidad entre los dos, me llenó de felicidad. Recordándome lo bello que era estar enamorada y, por lo mismo, era mi deber luchar contra las adversidades que presentaban en la relación sin decaer. De repente había regresado a mí la esperanza. El tiempo se nos fue volando entre risas y bromas que intentaban dejar de lado la oscura situación que nos aquejaba, sin que ninguno se atreviese de nuevo a mencionarla como si hubiese sido producto de alguna pesadilla. Y para cuando Terry tuvo que marcharse, animada le di mi palabra, de que pasaría el día tranquila arreglándome para lucir preciosa a la velada, así como le recordé lo mucho que lo extrañaría, hasta poder verlo en la noche. —¿Me vas a hacer tanta falta toda la tarde? Refunfuñé con uno de mis móviles infantiles, que sabían, le divertían. Y tomándome de su mano, sin querer soltarlo, le acompañé hasta la puerta. Él se detuvo un instante antes de bajar y, mirándome con ternura, me acarició la mejilla. —Te amo. —No lo olvides. Pronto saldremos de esto y seremos felices como merecemos. Este problema terminará pronto, te lo aseguro, por favor, mi Candy. —Sé fuerte, confía en mí. Expresó besando mi mano entrelazada en la suya. Yo solo asentí. —No permitamos que nada opaque nuestra relación. Terry agregó. —Hoy cuando esté sobre las tablas y me veas, recuerda que esa actuación en realidad es solo para ti, me recordó, regalándome el último y tierno beso en los labios como despedida. Yo permanecí en el umbral de la puerta como una esposa enamorada. En tanto, lo veía descender por las escaleras como siempre, vigoroso y, de nuevo, muy seguro de sí mismo, ya repuesto con esas ansias de comerse el mundo que conseguían deslumbrar en su profesión y al público que lo admirara. Me alegró tanto ya que no estuviese tan apresadumbrado porque tenía pasar lo que estaba en la mañana. Y parte de la tarde, ultimando detalles para el estreno de la obra, a celebrarse por la noche y debía dar todo de sí. El ansiado día de la presentación había llegado y quería que estuviese tranquilo y enfocado en su papel, que se sintiera bien para que pudiese brillar como la estrella que era. Esa tarde de viernes, en gran parte, me pasé, como le prometí, trabajando en mi persona para poder estar a su altura y la del montón de invitados de sociedad que se sentarían a mi lado en las butacas delanteras del teatro. Solo que aquello no fue lo único en lo que ocupé mi tiempo, pues tenía empacar mis pertenencias para mi viaje del domingo a primera hora. Llegó la noche y todo el círculo de Bruteway estaba abarrotado de gente que iban a presenciar distintas obras. El maestro, el teatro, Stratford tenía una de las filas más largas en su boletería y un público en anticipación muy entusiasmado. Llegué a tiempo, muy arreglada con mi invitación en mano. ¿Sin tener? Esta vez que rendirle cuentas a nadie para ingresar ni mucho menos soportar los malos tratos, los tiempos habían cambiado y para entonces ya me consideraba una mujer madura, responsable de mis decisiones y con mucha dignidad, no estando dispuesta a permitir que nadie me humillase más. Sentada en la butaca una vez ingresé, medité en esos pensamientos provocados por tan malos recuerdos hasta que la función empezó. Pude contemplar a Terry esta vez a su máximo esplendor encarnando a un personaje que sabía siempre había admirado y del cual de seguro sabía todos sus diálogos, pues era el protagonista de su obra favorita de toda la vida, que le había regalado su mamá en Escocia a los 16 años, cuando fuera a visitarlo para reconciliarse con él. ¿Compartiríamos tantos recuerdos? Él era mi sol, deslumbrante y era comprensible que lo fuese también para sus múltiples seguidoras que suspiraban emocionadas de verlo, y con cada una de sus apasionadas frases en la función, eso era algo con lo que tendría que convivir sin demostrarme celosa, un reto que al final no parecía tan complicado en comparación con la tormenta que desplegaba la familia Marlowe sobre nuestras cabezas. Terry hizo suya la obra con una maestría que enamoraba, arrancando aplausos y vitores. Una actuación que había dicho me dedicaba y que corroboró al buscar con su mirada mi presencia al público de tanto en tanto en medio de alguna escena o al declamar a algún pequeño monólogo haciendo con ello que mi corazón latiera a rabiar. Todo el idilio que estábamos viviendo parecía un sueño, pero entonces como todo sueño ya fuera bueno o malo amenazaba con tener un final. Durante el intermedio fui al tocador y después bajé hacia el hall del teatro para esperar junto a las otras personas de clase alta que ocupaban los primeros asientos en su mayoría, personajes del medio público de la ciudad, celebridades o familiares de los propios actores hasta que empezara la segunda parte de la puesta en escena. Al no conocer a nadie, siendo nueva en ese ostentoso universo me conformé con ponerme a pasear alrededor del lugar, observando la elegante decoración y todo el lujo que había alrededor, aprovechando a la vez que había un banquete gratis por tratarse de invitados especiales. Fue así que mientras degustaba mi colección de bocadillos, un grupo de señoras reunidas al parecer intentando consolar a alguien llamó mi atención. No acostumbraba a ser curiosa ni imprudente, pero tenía un oficio de enfermera que podría ser requerido ameritando el caso y no iba a esconderlo de tratarse de una emergencia. Al final no lo era, y sin embargo, lo que escuché al pasar por allí me heló la sangre. Se le ve tan radiante y feliz mientras mi hija está destruida por su causa, expresó la mujer que estaba en el centro, y a quienes los demás damas reconfortaban. Llevaba un vestido negro como si guardara luto y un pañuelo de encaje con una letra M bordada con hilos dorados en un extremo con el cual se secaba las lágrimas. Pero ya se ha pronunciado al respecto. ¿Qué le ha dicho? ¿Él está involucrado de lleno en el asunto? No puede evadirlo, comentó otra señora en apoyo. Se reunió hace dos días con mi hermano y mi padre manifestó su resolución de no aceptar lo del compromiso matrimonial con Susana. Al parecer tiene a alguien más en su vida, respondió la primera mujer, y de repente, como si se me cayera el mundo, comprendí que era la señora Marlowe. Pero si piensa que nos vamos a quedar tranquilos con el tiempo, está equivocado. Esto se lo recriminaremos por siempre. La carrera de mi hija está acabada y de seguida así también su vida. No podrá volver a caminar y sabe que nadie querrá formar una familia con ella. Esto es horrible. Es un caos. Una pesadilla de la cual quisiera despertar. Expresó la mujer antes de abruzarse a llorar en el hombro de su amiga más cercana. ¿Es tan triste? Ella es una jovencita tan hermosa y estaba tan llena de vitalidad, comentó otra dama que permanecía un poco más alejada junto a otra. Fue muy valiente al sacrificarse por amor. Un caso verdaderamente lamentable, dicen, que ha caído en profunda depresión y que está preso a las fuerzas de vivir. Por lo visto ahora, solo ese muchacho puede salvarla, opinó la segunda señora que lucía visiblemente contrariada al respecto. En mala hora se enamoró de él. Pero no se puede negar que hacían hermosa pareja. Cuentan que demostraban mucha química en el escenario y que en la vida real estaban muy enamorados, comentó alguien más, acercándose a ellas para formar con los dos un pequeño grupo. Yo ya no quiso seguir el peso de todas aquellas palabras. Causó tanta conmoción en mí que me olvidé de la obra y lo único que quise fue salir corriendo de allí. ¿Cuándo más? Me dirigía ya apresurada a la puerta principal y otros comentarios adicionales de algunos que también observaban la escena de la curiosa reunión de lejos llegaron a mis oídos. Mírela a la madre. Aquí en lugar de estar en el hospital San Jorge, cuidando de su hija, grite con un caballero mayor refiriéndose a la señora Marlow mientras conversaba con otro. Tengo entendido que se encuentra aquí para acordar sobre una indemnización a los administradores del teatro debido al accidente, comentó el amigo, y he oído además que está lista con los miembros de su familia para entablarles una demanda en caso de que los valores ofrecidos no le resulten satisfactorios. ¿Te imaginas? Como sea que termine esto, cuando cobre aquello le sobrará dinero para el resto de su vida. Cierto beneficio sin lugar a dudas para la madre que como todos sabemos está a punto de obtener lo que siempre ha querido, casar a su única hija con alguien de renombre, aparte de lo de la indemnización, claro. Lo que sí es verdad terrible es la tragedia de la joven. Da una lástima que la luz de una estrella emergente como ella se haya visto truncada de repente, profirió el primer señor y por lo visto el más elocuente. Por cierto, ¿no has escuchado hablar de ese muchacho Granchester? ¿El nuevo galán de Broadway? Sí, ese elijo nada más y nada menos que de Eleanor Baker y de un acomodado duque inglés, por lo que me atrevo a asegurar que Doña Marlow no puede esperar para poner las manos sobre aquella fortuna. Pero lo único que puedo decir al respecto es que me apiado del pobre chico, pues conociendo a los Marlow, moverán cielo y tierra hasta arruinarle la carrera de no someterse a sus preceptos. Es cierto que he oído que Mr. Marlow ya está tomando cartas en el asunto. No por nada, es la vida de Tom Marlow, quien fuera uno de los mejores y más reconocidos directores y dramaturgos de Broadway. fue todo. Sentí que me dolía la cabeza, recordé que tenía que ir por mi abrigo y fui a pedírselo al acomodador. Luego, viendo apenas donde pisaba por llevar la mirada llorosa, me dirigí a la salida, lo único que quería era irme y encontrar un lugar tranquilo donde sentarme a llorar. Corré sin detenerme afuera del teatro. Crucé las calles casi sin mirar escuchando el palpitar de algún el pitar de algún vehículo en protesta por mi imprudencia, pero no me inmuté. En esos hombres momentos de desolación puedo jurar que hasta no me hubiese importado que me atropellaran. Estaba frente a un túnel en oscuro sin salida. Quería morir. El que terrice si era por mí solo iba a perjudicarle. Ellos lo hundirían echando al caño todo su esfuerzo por lograr su sueño. Yo no podía permitir que sucediera. En una solitaria banca de un pupitre de un parque, sin importarme el frío que hacía a mi alrededor ni que empezaran a caer los primeros copos de nieve me senté a pensar. Estuve allí un rato intentando calmarme para no actuar a la ligera. No quería hacer sufrir más aterría parte del calvario que ya estaba encima por lo que no podía volver a la función. Por un momento se me pasó por la mente ir a visitar a Susarna a tratar de convencer, a tratar de conversar con ella para ver si podía pedirle de la manera más delicada que no se interpusiera en nuestro camino. Decirle que Terry y yo estábamos empezando una vida juntos. Pedirle que no me lo quitara. Pero decidí al final no hacerlo porque sabía que no tendría caso. ella estaba en una situación crítica en la que no podía elegir pasando por un terrible sufrimiento que yo no conocía. No podía presentarme ante ella y perjudicar su cuadro clínico más. Como alguien que trabajaba en salud lo sabía. Me sentía quebrada en mi interior de repente demasiado débil como nunca antes así que opté por ir al departamento a terminar de empacar. La vida me había enseñado muchas veces que no era justa y que entonces no podía ser más que seguir sus designios y ser fuerte consciente de ello había estado pensando mucho en el problema que Terry y yo teníamos encima tratando de llegar en un consenso. Al final tomé una decisión relativa al peor de los casos que había previstos. Alrededor de una hora y media después cuando yo tenía ya clara la resolución más importante de mi vida escuché asombrada abrirse la puerta del departamento me quedé acostada como estaba en la cama a oscuras aún con el mismo vestido que llevara al teatro mirando nevar a través del cristal de la ventana y sentí los pasos presurosos de Terry acercarse a la habitación había preferido volver al departamento temprano en vez de quedarse celebrando su lanzamiento de la obra como estaba planeado de seguro preocupado al no hallarme en el teatro con todo me pregunté cómo habría hecho para eludir su responsabilidad con los directivos del espectáculo sus compañeros los medios de prensa e inclusive sus admiradores siendo la estrella principal Candy esbozó con alivio al encontrarme allí sin embargo de espaldas a él yo permanecí quieta demasiado triste y quebrantada por dentro y aletargada de tanto llorar tan solo queriendo estar sola con mi dolor que pesaba en mi interior como si fuese plomo y amenazaba con acabar conmigo Ter se acercó despacio tomando asiento a mi lado y me acarició el brazo pidiéndome que lo mirara yo separé mi vista de la ventana lentamente para centrarme en él y supe al instante que él entendía lo que me pasaba al reflejar mi mirada en la suya al igual de abatida que la mía porque quizás tampoco se había salvado de toparse en el recibidor con la señora Marlow por favor nena quédate conmigo me suplicó con los ojos llorosos inclinándose hacia mí para abrazarme y yo lo rodeé con mis brazos incapaz de poder resistirme a su contacto queriendo permanecer así por siempre aun cuando sabía que aquello era imposible y que aparte teníamos todos en contra y correspondía a su beso cuando buscó mi boca reconociéndome una adicta a él a su amor sin poder seguir pensando con claridad mi Romeo había llegado a buscarme en medio de la oscuridad y yo solo quería pertenecerle olvidándome de todos los pesares perdiéndome en su cuerpo nuestro encuentro en esa ocasión fue muy dulce como un escape para todas nuestras opresiones un medio para eludir nuestra desesperación me abandoné a él con los ojos cerrados repitiéndole al oído que lo amaba aferrada a su espalda y sus recios brazos musculosos casi todo el tiempo mientras sentía mi alma llorar su amor logró varios minutos hacerme olvidar de todo permitiéndome alcanzar su lado el éxtasis que siempre extrañaría deseando deseando en esos momentos que el cielo nos volviera de piedra que los relojes se detuvieran para que pudiésemos conservar un pedacito de ese sentimiento eternamente como si fuese un tesoro irreverencias pensadas en los últimos estragos de la exposición de placer una explosión de placer más aquel instante paso y fue mi regalo para el joven que amaba así como también mi despedida al tenerlo entre mis brazos abrazado a mi pecho mientras le acariciaba el cabello y lo sentía descansar seguro de tenerme asurado me dije que no había vuelta atrás que había que hacer lo correcto y tanto él en el fondo como yo sabíamos el mejor camino a tomar el mejor es que no había de tenerlo con ellos que no había